No soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar ¿No crees que me ves cruzada la pared? Aguchas y aparezco a tu lado ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecito de ti, no me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños, de volar por el cielo, caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso, para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruzada la pared, aguchas y aparezco a tu lado ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecito de ti, no me puedes atrapar Y tal vez, tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz Una mano helada sobre la espalda, un par de trucos y no vuelve más Y tal vez, tú traes alguna invitada, si se pone pesada y no te deja en paz ¿Quieres ir tras de mí? Pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves que la pared A noche se aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi pobrecito de ti No me puedes atrapar Quieres ir tras de mi pobrecito de ti No me puedes atrapar Cuando crees que me ves que la pared A noche se aparezco a tu lado En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego de el atardecer Haz de la hierba En algún lugar de un gran país Y en algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 La, 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 la...